Tiene el cuerpo y almas sin tempo. Como lo oyes, Tarek, se precipitaron ciertas cosas y el trabajo tiene que hacerse hoy mismo. ¿Entendiste? Sí, escuche, señorita Mon. No menciones mi nombre. Yo te avisaré la hora exacta, pero tienes que estar atento a mi llamada para entrar en acción en cualquier momento. No me puedes fallar con esto. No se preocupe, no le voy a fallar. Todo se hará como usted dice. Eso espero. Y por el amor de Dios, sé discreto. Yo te llamo luego. Está bueno. ¿Qué pasó? Era mi jefecita, ¿verdad? Haga preguntas. ¿Están mis pantalones? Ah, ya está. A ver si luego le das una lavadita y aguita, ¿no? Porque ya huelen feones. Y ahora, vas a ver qué hot cakes. El secreto es ponerle un chorrito de miel a la mezcla. Esto me lo enseñó mi padrino Esteban, allá en el hotel de Angangueo. ¿Angangueo qué? Angangueo, nuestro pueblo Michoacán. Sí, ya sé que todos se burlan del nombre. Jerome dice que suena a enfermedad tropical. ¿Hola, mamá? Aquí andamos preparándole a Alejandra mis famosos hot cakes a la Angangueo. Pues qué rico, mi amor. Oye, agárrate porque les tengo notición. Cristóbal por fin se quedó solo en la carrera por el Senado. Hoy mismo anuncian su candidatura. ¿De veras? ¡Qué padre! Entonces vamos a tener mucha chamba. ¿Y qué pasó con el otro? Ahorita en el Thompson. No sé, mi amor, pero esta mañana anunció que renunciaba a la candidatura. ¿Quién sabe qué pasó? El caso es que dentro de un rato vamos a pasar por ustedes para llevarlos al anuncio oficial del comité de campaña. Por favor, dile a tu abuelita. Y si quieres a Alejandra. Claro que sí, mamá. Yo les digo. Y felicita a Cristóbal de mi parte. ¿Y felicitar a Cristóbal? ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Es oficial, Marcela. Cristóbal ahora sí es el mero, mero candidato. Declinó. Thompson declinó. Bueno, pero ¿qué habrá pasado? No sé, papá. Quiero creer que quedó tan impresionado con el éxito del evento de ayer que, bueno, se dio cuenta que no iba a poder contra nosotros. Puede ser. Pero me parece extraño que no esperara hasta el lunes para ver los resultados oficiales de los sondeos y opinión. Tal vez devastó con ver la transmisión del evento en el canal latino y las reacciones preliminares para entender, obviamente, que no nos iba a ganar en popularidad. Eso o alguna otra fuerza externa de la que jamás sabremos, hijo. With Julius Thompson, you never know. ¿Entiendes? Ningún motivo misterioso, señores. Simplemente, el partido me necesita en otro frente estratégico dentro de su propio proceso de reorganización. ¿Apoyaría la candidatura del señor Parker? Por supuesto que voy a apoyarla. Cristóbal Parker proviene de una casta irreprochable dentro de nuestro partido. Y como todos sabemos, hijo del legendario senador y amigo personal mío, Ty Parker. Y por lo mismo, estoy seguro que es el hombre ideal para llevarnos a conquistar el Senado. Todos sabemos que hasta hace unos días usted se oponía fieramente a las aspiraciones de Cristóbal Parker. Usted mismo lo dijo, hace unos días. Ese sabio es cambiar de opinión, ¿no cree? ¿Tuvo algo que ver en su decisión el evento de pre-campaña celebrado ayer en Queens? ¿Y qué hay de sus propias aspiraciones? ¿Será que deja la candidatura al Senado por un voto político más interesante? Señores, señores, todas esas preguntas el tiempo las responderá. Por lo pronto quiero aprovechar este momento para reiterar mi apoyo, mi amistad incondicional a Cristóbal Parker. Quien siempre encontrará en mí al mejor aliado para llevarlo al Senado. Y en cuanto a lo otro, ¿quién sabe? En una de esas le doy una sorpresa en la contienda a la vicepresidencia. Muchas gracias, ¿eh? Y ahora, si me permiten, tengo mucho que hacer. Tengo que continuar con mi trabajo. Señor Thompson, se puede dar para la vicepresidencia, señor Thompson. Gracias, ¿eh? Pues bien, estas fueron las declaraciones preliminares de la taller aspirante a la candidatura por el Senado, Julius Thompson. ¡Maldita sea, Sara Montero! Y maldita sea la hora que se me ocurrió encamarme contigo, perra. Quedan, sin embargo, muchísimas intrapregantes flotando. ¿Será este el fin de la carrera de Thompson? ¿O simplemente un movimiento estratégico para ascender hacia la vicepresidencia? Sara, 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 eres un verdadero genio del mal. ¡Ay, por favor! Por favor, ¿tú crees que Sara haya tenido algo que ver con esta decisión? No lo creo, estoy seguro. Y ya me imagino con qué recursos. Sí, claro. Y ahora me vas a decir que Sara es tan extraordinaria en la cama... ...como para llevar a un viejo lobo de mar como Thompson y renunciar a la candidatura. En la cama y en todas partes, Catalina. Tú no tienes la menor idea de lo implacable que puede llegar a ser nuestra Sarita cuando se propone algo. Ah, no, perdón. Si la tienes, claro que la tienes.